Estamos trabajando hace bastante para tratar de incorporar a los animales no humanos. Lo que antes llamábamos FAG 1 Urbana, ahora los denominamos animales no humanos. Le damos una entidad porque son seres de derecho, por los cuales una persona puede tener un problema penal y ir preso. Entonces, son seres de derecho que también tienen derecho a la salud. Entonces, estábamos bregando porque la salud también incorpora esta planta que es maravillosa. Yo hace 5 años que estoy trabajando con la planta y está dando beneficios increíbles en distintas patologías de los animales. Puede producir beneficios para perritos con convulsiones, puede producir beneficios en animales atrósicos. Los perritos de acá de Bariloche que en un momento no se pueden levantar, que los inviernos son muy duros. Quizás nos tiran otros dos inviernos porque el cannabis les desinflama, les mejora muchísimo. Los salchichitas con estas discopatías que tienen que se quedan a veces paralíticos. Hay muchas patologías, glaucoma, problemas en los ojos. Muchas patologías con las que funcionan muy bien y es increíble verlo. Entonces, bueno, estamos muy felices porque además Bariloche fue siempre... Yo como bariloche estoy muy orgullosa porque fue siempre muy pionero en cuanto a los derechos a la salud de los animales. En el 2007 declaramos municipio no eutanásico, estuve también acá festejando. Entonces, estoy muy feliz de estar bariloche porque Bariloche realmente expresa mucho este amor que tenemos por nuestros animales y este cuidado a la salud que implica la incorporación de la planta de cannabis. Esta movida también se basó en los cultivadores, en la gente que conoce la planta hace mucho. Acá hay una organización increíble que se llama Asociación Civil Ciencias Activas que trabaja hace muchos años laburando esta temática y que fue la que impulsó esta ordenanza a la que le agradezco totalmente, a la concejal Wallace. Pero también esto, hay muchas experiencias, la gente empezó a probarlo y hubo como una especie de pedido social, vino de abajo hacia arriba esto de que si estaba bien, si le hacía bien a los humanos, ¿por qué no probar con sus animalitos?